¿Qué se puede sacar de estas conferencias? Pues mira, yo creo que la esencia, la tienen clarísima en Marina y Perigo, que son los responsables de Mentes Expertas, siempre dicen que estas sesiones no sirven para descubrir nuevas ideas o nuevos conceptos, sino para recordar cosas que son evidentes, cosas que son importantes, pero que en el día a día vamos tan de grano que las olvidamos. Y ese es un poquito el objetivo, ordenar, reflexionar y darnos cuenta que la vida es fantástica, la vida es brutal cuando uno la vive con ilusión, con alegría, con entusiasmo, con esperanza. Y estas sesiones sirven para hacer un reset, para cargar pilas, para recordar que vale mucho la pena vivir y vivir con alegría.